¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Casperito. Pues el día de hoy tenemos un vídeo más de Grefusa, de la Grefuliga, pero este es especial porque los amigos de Grefusa me han enviado un lote de sus productos de toda la Grefuliga. Así que nada, también va a haber un sorteo de un lote como estos, así que si queréis ganar uno como estos, si queréis que un lote sea vuestro, tenéis que ver el vídeo entero porque a lo largo del vídeo voy a ir diciendo los requisitos de participación, así que si no los cumplís todos, no participaréis, entonces por eso pues tenéis que quedaros a ver todo el vídeo. Así que nada, poco a poco lo os iré diciendo, el sorteo va a durar una semana, ¿vale? Y ya veis, podéis participar, no se estará muy viendo, no sé si se estará viendo bien en la cámara, voy a subirla un poco, ¿vale? Para que veáis todo lo que hay por aquí. Vamos, esto está todo lleno de paquetes, hay de todo, o sea, no sé cómo lo voy a abrir todo en el vídeo de hoy, creo que no voy a abrir todos los paquetes porque es que hay un montón, o sea, muchísimas gracias a los amigos de Grefusa. Así que nada, vamos a decir el primer requisito para participar, que es seguir a Grefusa en Instagram, ¿vale? Eso es lo que tenéis que hacer para participar, el primer requisito y poco a poco vamos a ir diciéndolos todos. Yo creo que en el vídeo de hoy voy a abrir los nuevos paquetes que muchos me los pedíais, que son estos, ¿vale? Son los de los megafichajes, muchos me los habéis pedido, valen 50 céntimos, son como las bolas de queso, de... bueno, de esto ya había el año pasado, creo, pero la novedad es que vienen megafichajes. Voy a intentar conseguir el listado y lo pondré en mis redes sociales también. Y bueno, estos paquetes, que muchos me los habéis pedido, así que voy a ir cogiendo, lo siento porque no se vea toda la caja, pero es que ya digo que el ángulo de mi cámara es bastante lamentable. Ah, vale, he cogido 5 y hoy voy a coger también uno de Papa Delta, ¿vale? Normales y otro de Goblins. Todo esto viene aquí, ¿vale? Y ya veis que en la caja también vienen pipas Tijuana y también vienen pipas con sal. Y luego, pues bueno, Goblins, a ver si veo algo más. Y también vienen pipas de sabor beiconeras. O sea, así que ya veis que viene de todo. O sea, aquí en este lote de productos de Grefusa. Así que nada, si queréis ganar, ya digo, uno de estos, pues a participar en el sorteo que hemos hecho los compañeros de Grefusa y Fútbol Cáspedrito. Así que nada, vamos ya con todo esto. Voy a poner la cámara más o menos bien para que se vea decente. Ya digo bien, me gustaría que se viera todo, pero es que es imposible. Así que nada, vamos a decir el segundo requisito antes de abrir el primer sobre y es seguirme también a mí en mis redes sociales en la que vosotros queráis. Pero yo os aconsejo que me sigáis en Instagram sobre todo porque ahí es donde diré el ganador de este lote que voy a sortear también. Así que nada, lo diré la semana que viene, ¿vale? O sea, voy a dejar una semana hasta el sábado que viene. Así que nada, segundo requisito, seguirme en mis redes sociales. Así que nada, vamos a abrir el primer paquetito de los megafichajes de la Grefuliga Pro. Así que nada, vamos allá a ver estas bolas de queso. Y la primera es del Sevilla Fútbol Club. Fútbol Club, Sevilla, ahí está. Pues ahí vamos allá, vamos a abrir la primera ficha del día de hoy, que es esta del Sevilla, Roque Mesa. Ahí está, jugador del equipo hispalense, a ver si se enfoca la cámara. 350 puntos para Roque Mesa. Y bueno, pues por dentro ahí veis que también vienen las estadísticas. Y bueno, es como una Greful Ficha normal, pero en negro. Y es un megafichaje de la Liga Santander. Pues mira, ahí está la primera Greful Ficha del día de hoy. Vamos con un paquete de Papa Delta normal. Así que nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Creo que si queréis conseguir de los megafichajes, tenéis que comprar de estos paquetes. Porque los paquetes normales creo que no tocan. O sea, en los paquetes normales vienen las Greful Fichas, ya veis, como esta, que es normal, del Athletic Club de Bilbao. Así que nada, vamos a ver a qué jugador tenemos en este paquete. Lo bueno de estos paquetes que me ha enviado Greful Ficha es que espero en que en ninguno de ellos no falte la Greful Ficha, como sí que faltaba en los que me compré en el kiosco, que sí que faltaron en algunos. Así que nada, este jugador es Kepa Arizabalaga, que ya no está en el Atleti, creo que se ha ido al Chelsea, si no recuerdo mal. Así que nada, este jugador es baja, pero no lo tenía tampoco, así que bueno, es uno más de la colección al final, supongo. Así que nada, de momento esos dos jugadores, vamos con otro paquete de los mega fichajes de Greful Ficha. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. Vale, pues viene una del Betis, mira, los dos equipos de Sevilla. Vamos a ver a qué jugador tenemos en esta ocasión, a ver de qué jugador se trata. Vale, es supongo que Sergio Canales, ahí está, 350 puntos para el jugador del equipo del Benito Millamarín. Y bueno, ahí veis las estadísticas que tiene esta Greful Ficha, este mega fichaje de Sergio Canales. Voy a decir el tercer requisito, y creo que ya es el último, bueno no, es el penúltimo, y es dejar un comentario aquí abajo, el comentario que vosotros queráis. Participo, o Greful Liga, o Greful Pedrito, lo que queráis. Por aquí abajo me lo ponéis y con eso ya participáis en el sorteo también, tenéis que seguir los demás requisitos, pero bueno, ese es uno de ellos. Dejar un comentario aquí abajo. Vamos allá con los Gublins, iba a decir Greful Liga, de Barbacoa, ¿vale? Que estos a mí me encantan, la verdad, yo creo que siempre ha sido mi paquete preferido. Bueno, ha venido una Greful Ficha del Valencia, voy a vaciarlo por si acaso viniera alguna más, pero en este paquete no viene nada más. Así que nada, vamos con la Greful Ficha del Valencia. De quién se trata, a ver de quién se trata, pues mira, es Carlos Soler, gran jugador, yo creo que está siendo de los mejores del Valencia actualmente. 300 puntos, creo que no lo tenía, y bueno, ahí veis las estadísticas que tiene, de 3 de anota y 3 de para. Y bueno, esa ha sido la Greful Ficha de Carlos Soler, de momento me están tocando Greful Fichas que no tenía, y eso me gusta bastante. Bueno, nos quedan 3 paquetes de estos, sí, de los mega fichajes que yo nunca había, hasta ahora no había abierto ninguno de estos, así que me ha venido bastante bien que Greful Ficha me enviara estos paquetes. Vamos a ver el paquete este que tenemos aquí, vamos a ver, mira, es del Villarreal, que últimamente estoy yendo bastante al estadio de la cerámica, supongo que lo estaréis viendo en Instagram, en las stories que subo, que últimamente pues estoy yendo bastante, nunca había estado, y mira, ahora me ha dado por ir. Bueno, aquí tenemos una Greful Ficha de Gerard Moreno, el mega fichaje del Villarreal con 350 puntos, creo que casi todos los mega fichajes tienen esa puntuación, y bueno, ahí veis las estadísticas, 3 de anota y 3 de para, el fichaje del Villarreal procedente del Español de Barcelona. Bueno, pues esa ha sido la otra, la Greful Ficha que nos ha tocado en este sobre, y nos quedan todavía dos paquetitos de mega fichajes, vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, pues esta ha sido fácil también del Villarreal, supongo que será también Gerard Moreno, ojalá fuera otro, pero me parece que va a ser Gerard Moreno, y creo que ya no viene ninguna Greful Ficha más en este paquete, no, ya no viene ninguna más. Vale, pues vamos a ver a quién tenemos por aquí, vale, ahí le sacamos, y también, mira, Gerard Moreno ya la tengo repetida, bueno, me viene bien tenerla repetida, así que nada, ahí está Gerard Moreno, 350 puntos del Villarreal Club de Fútbol, la verdad es que no la voy a enseñar tampoco mucho porque la había enseñado en el, la del paquete anterior. Así que nada, vamos con el último paquete de, eh, de los mega fichajes, de los balonazos con sabor a queso. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí, mira, pues ha salido por aquí, una del Atlético de Madrid. A ver, eh, creo que puede ser, eh, Lemar, por ejemplo, podría ser, vamos a ver si es Lemar. Pues no, mira, es Rodri, precisamente ex del Villarreal, gran jugador también internacional con la selección española. Este tiene 390 puntos, eh, y es el único, eh, que, o sea, es el que más puntuación tiene de los que he sacado hoy de, de mega fichajes, vale, ahí está, Rodri, Rodrigo Hernández del Atlético de Madrid, ahora os enseño las estadísticas que tiene. Tiene tres y media, eh, tres, sí, tres estrellas y media de anota y tres y media de para. Así que nada, esas han sido las grefufichas, voy a hacer un, un pequeño zoom por aquí para que las veáis, vale, ahí están las, eh, siete grefufichas de los siete paquetes que hemos abierto en el día de hoy, vale, así que nada, espero que os haya gustado, uy, espera, voy a dejar la cámara en buen sitio, más o menos por ahí, así que nada, esto ha sido, eh, bueno, no, me falta decir el último requisito, perdón, del vídeo de hoy, o sea, para que entréis en el concurso. Y el último requisito es estar suscrito a este canal, eh, a Fútbol Casperito aquí en YouTube, podéis dar, eh, le tenéis que dar al botón de ahí abajo y os suscribís, es totalmente gratuito y os informa de cuando subo vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, eh, este fin de semana subiré más paquetes de, de ese lote, que mira, voy a, voy a enfocarlo por ahí, eh, está ahí la caja, vale, ahí lo podéis ver bien, eh, estoy haciendo un poco aquí, eh, el, el tonto, pero, pero la verdad es que es para que lo veáis, es la única forma que veáis la caja, porque es que si no, en el ángulo de la, de la mesa, no, es imposible sacarla. Así que nada, eh, la verdad es que hoy la edición va a ser un poco catastrófica, pero bueno, eh, nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, disculpad por las turbulencias, pero es lo que tiene que los amigos de Grefusa sean tan grandes y me hayan enviado ese lote. Así que nada, se despidefútbol, casperito, like, suscribiros y nos vemos en más vídeos. Adiós.